La música latina tiene nuevo rey y se llama Peso Pluma. El artista mexicano fue el jueves el más galardonado en los premios Billboard Latin a la música latina de 2023, superando al puertorriqueño Bad Bunny, quien llevaba varios años dominando el mercado y las ceremonias de galardones. Peso Pluma recibió ocho premios, entre los que destacaron cuatro para Ella Baila Sola, su colaboración con Eslabón Armado, y el de Artista Nuevo del Año. El Conejo Malo se fue del Watsko Center de la ciudad de Miami con siete Latin billboards. La mayoría, por su éxito, Tití me preguntó. Aún así, el número más aplaudido de la noche fue la presentación de Bad Bunny, que marcó su retorno a los premios en español después de cuatro años de ausencia. Mosco Mill, Tití me preguntó, La Neverita, Me Porto Bonito y Where She Goes formaron parte de un popurrí antes de que interpretara su más reciente sencillo, Un Preview. Y continuando con más notas, les contamos que la venta anticipada de entradas para la película de la gira The Eris Tour de Taylor Swift superó los 100 millones de dólares en el mundo, informó el operador de cines AMC, lo que la convierte en el film de conciertos más vendido de la historia. La película se convertirá en el largometraje de conciertos más taquillero, destronando a Justin Bieber, Never Say Never, que recaudó 99 millones de dólares, y a This Is It de Michael Jackson, que en el 2011 recaudó 261 millones en el mundo. El récord histórico de recaudación para un fin de semana de estreno en octubre en Norteamérica es de 96 millones de dólares, y lo estableció la película The Joker en el año 2019. En tanto, Taylor Swift y The Eris Tour podría superar los 100 millones tan solo en tres días, del 15 al 18 de octubre en Norteamérica, según Jeff Buck, de la firma especializada Exhibitor Relations. Taylor Swift y The Eris Tour se estrenará el 13 de octubre en 8,500 salas de cine en 100 países. Y ya para terminar, les contamos que el actor, comediante y presentador Chris Rock, ese al que Will Smith le dio una cachetada durante la ceremonia del Oscar de hace un año, está a punto de regresar con un nuevo e increíble proyecto. A través de The Hollywood Reporter, se informa que el actor pronto finalizará conversaciones para ser director de la biopic de Martin Luther King Jr., planeada por Universal Studios. El humorista regresa a la silla de director con un trabajo que promete honrar al famoso líder afroamericano del siglo XX, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Lo cierto es que a pesar de que Rock ha dirigido proyectos en el pasado, muchos usuarios en las redes sociales se preguntan si su designación responde a sus credenciales en la industria, o si se trata de una forma en que los estudios pretendan atraer la atención al film tras la controversia generada entre él y Will Smith, quien por cierto, permanece cancelado de Hollywood desde entonces. Martin Luther King Jr. fue un líder icónico del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Diosdado Cabello apareció este lunes como regañado, hablando de las primarias, respetando incluso el carácter privado de este evento, después de que había dicho hasta el cansancio que sin el CNE no se hacía. Pero como él no se puede quedar tranquilo, a pesar del regaño, siguió diciendo que la primaria era una incertidumbre. Claro, después de esta misma semana, mandó a su amigo Luis Ratti a pedir una acción legal ante el ilegítimo TSJ, porque es que no se quieren quedar tranquilos y quieren secuestrar esas elecciones. Nicolás Maduro, hablando nuevamente de paz, creó un nuevo grupo llamado CEPAS, un comité según para la paz. Me pregunto yo, ¿son los nuevos colectivos, Maduro, o con ese grupo van a buscar a tus amigos del tren de Aragua, que según están fugados? Y Tarek William Saab cerró con broche de oro este jueves al solicitar la detención internacional de Juan Guaidó, porque él y su banda había robado millones a la nación. Tarek y el otro Tarek. Y el robo continuado a la PDVSA Roja Rojita. Y el tren de Aragua. Y la corrupción galopante de tu gobierno por más de 20 años en Venezuela. Eso no importa. Con esto me despido. Chao, chao. Que ellos pidan al CNE, bueno, decidir al CNE. La verdad, nosotros no nos metemos en eso, nunca nos hemos metido más allá de lo que ellos digan. Pero a estas alturas sigue sobre la primaria una gran incertidumbre. ¿Se harán? ¿No se harán? ¿Cómo se harán? Lo que sí es cierto es que quien, como en las encuestas, quien dan los resultados de acuerdo a quien paga la encuesta, la música la pone quien paga. Y evidentemente quien está recibiendo la plata que están enviando a los Estados Unidos. Decidido activar una nueva instancia organizativa del Poder Popular para defender y garantizar con la Constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las Unidades Populares para la Paz, las UPAs, nuevo instrumento organizativo, Unidades Populares para la Paz, las UPAs a lo largo y ancho del territorio. Identificadas están las amenazas. Vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad de la gente. La banda de Juan Guaidó y él personalmente utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de apresión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!